La abogada Yonarki Martínez denunció una arbitraria acusación que se ha impuesto contra un joven opositor en Guiwili. El ciudadano pertenece a una familia de perseguidos políticos que incluso perdieron a cuatro de sus miembros por asesinatos cometidos en la zona. La autoridad judicial dio apertura a la acusación y convocó a la audiencia inicial el día 9 de julio del corriente año. Evidentemente una acusación inventada, una acusación sin fundamento, contradictoria, no cumplía los requisitos que establece nuestro Código Procesal Penal en su artículo número 77. Sin embargo, el judicial le dio trámite. Esta defensa interpuso un incidente de nulidad por defecto absoluto porque considera que los derechos y garantías constitucionales que están establecidos en nuestro Código Procesal Penal deben de respetarse. Al joven Oliver, la policía, la fiscalía y el sistema judicial respetaron sus derechos humanos y respetaron los derechos en cuanto al término, los plazos establecidos para procesar a una persona. El deber del judicial era dejarlo en libertad de manera inmediata. Sin embargo, dictó prisión preventiva. La Policía Nacional está torturando psicológicamente a Oliver, me lo puedo decir en sala. Está preguntándole sobre los asesinatos de cuatro familiares que él tiene. Él aduce no saber nada. Evidentemente, él más bien es una víctima de la barbaridad que cometieron paramilitares y policías en asesinar a cuatro miembros de su familia solo por el hecho de ser opositores. En el marco del Día Internacional contra la Tortura, la abogada Martínez lamentó que en los sitios de detención de nuestro país también se practiquen este tipo de mecanismos. Recordamos a todos aquellos que fueron víctimas y que de esas atrocidades sufrieron consecuencias desastrosas, como en el caso de Dilon Ramos, que perdió su audición, y otros que aún todavía no superan las torturas psicológicas que sufrieron dentro de la Dirección de Auxilio Judicial y el Sistema Penitenciario Nacional. Funcionarios que en un dado que hay un cambio y estemos en democracia van a pagar por cada uno de aquellos delitos que cometieron en contra de cada víctima. En la práctica de la tortura en los diferentes distritos policiales y en los sistemas penitenciarios del país es algo que se ha estado practicando, aunque nuestro ordenamiento jurídico diga que no es así, en la práctica se hace. Hoy en el Día Internacional del Apoyo a la Víctima de la Tortura, mi solidaridad a todos aquellos que están encarcelados en cada uno de los diferentes sistemas penitenciarios del país y aquellos que aún todavía son víctimas y tienen secuelas de las torturas producidas por el régimen. Marcos Medina, Noticias 12.